Bien amigos, ya estamos de regreso en su programa Esferas de la Humanidad. Y no quiero perder la oportunidad para mandar saludos a todos nuestros amigos que nos han escrito en la página oficial, a Jorge Hernández de Torreón, Coahuila, que ayer fue su cumpleaños, le mandamos felicitaciones, esperemos que te vayas pasado de maravilla. Tenemos saludos para el Ecuador, para Noé Álvarez de Mazatlán, Samir Sabén de Ciudad Bolívar, Venezuela, a las chicas de Halcones que nos ven desde Ciudad Acuña, Guadalajara y Torreón, Coahuila, a Betty Gómez que está en Playas de Rosarito y al equipo de Basketball Rockers también de Playas de Rosarito. Ah, y yo quiero saludar a Silver Show también, a la tienda que nos, ustedes ven todos nuestros accesorios, son nuestros patrocinadores de accesorios y a nuestro, también que nos provee muebles como es Gramar también. Muchos saludos para la familia Padilla, ¿verdad? Así es. Así que, sí. Bueno, amigos, Samir, como antes de irnos a corte, si nos puedes dar la información de aquí, si hay algún evento a donde nuestras amigas puedan ir a obtener esta información. Ok, nosotros en Tijuana contamos con un centro de distribución que también funciona como centro de atención. Ahí hay venta de producto y también es un área que también se presta para capacitación. Nosotros venimos, pues tenemos fechas programadas también para venir de lo que es Irapuato, pero aquí hay compañeros que llevan la labor de lo que es las capacitaciones para la gente que quiera conocer un poco más. Es en Tijuana, en la plaza 5 y 10. Creo que ya posteriormente ahí pasaremos ya los datos más completos. Ya están pasando el cintillo de la información también. Amigo, ahí lo tienen la información para que sepa. Excelente. Y bueno, amigos, ya se ha agregado aquí un invitado que ya es de casa, que lo queremos, lo apreciamos, Franco Pucho, que es autor, déjenme decirles, de este maravilloso libro que es Don't Ever Give Up. ¿Lo he dicho bien, Franco? Muy bien, muy bien dicho. ¿Verdad? Nunca te des por vencido. Es bien importante, amigos, que ustedes, Franco tiene una gran trayectoria. Algunos de sus escenarios han sido España, París, Francia, Canadá, México y ahora está aquí en Tecate, Mari. ¿Verdad? Por lo mágico. Algo que me llama la atención de este libro, Franco, y me gustaría que lo compartieras con todos nuestros amigos. Esa historia a esa chica de 17 años en aquel hospital y que tú le regalaste una caricatura de una grulla comiéndose una tortuga. ¿Era una tortuga o una rana? Una rana. Una rana. Cuéntanos de eso. En una ocasión me llamaron a emergencias a ver a un paciente. En camino a ver a mi paciente, al entrar a emergencia había una chica en una camilla que se estaba muy triste, tenía 17 años de edad. Entonces traté de animarla, le di una caricatura que traía en mi bolsillo de la parte del doctor. Y traté de animarla, pero cuando la chica vio la caricatura no dijo nada. Pero cuando leyó la parte abajo que decía, don't ever give up, nunca te des por vencido, soltó el llanto. No podía llorar, no podía parar de llorar. Yo me sentí mal, no era ni siquiera mi paciente. Las enfermeras se van a enojar conmigo. Finalmente me pareció una eternidad que no para de llorar. Finalmente pude hablar y me dijo, gracias, iba a cometer suicidio el día de hoy. Y yo por haber dado un momento de mi tiempo muy ocupado, le salvé la iglesia personal. Nunca sabemos qué es lo que está detrás de la sonrisa. Tenemos que tener tiempo para otros. No necesitamos los unos a los otros. Y así es como empezó mi historia, don't ever give up. El libro es una historia verdadera de cuatro personajes que pasaron por mucho en la vida, pero nunca se dieron por vencidos. Qué lindo, Frank. Dime, ¿está en español el libro? No está en español. No he podido encontrar a nadie que me lo traduzca en español bien, como debe de ser. Oh, sí, sí. Si no hay una buena traducción, mejor no, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que escribiste el libro? ¿Hace cuántos años? Hace dos años que salió. He estado, voy a ir a Canadá este año, voy a hacer una presentación del libro en Winston, Ontario, Canadá. Con el favor de Dios, me voy a presentar con otros escritores, con el libro, lo he llevado a otros países, de habla inglesa. Ah, ok. O sea que no está en español. No está en español todavía. Ok. Vamos a esperar, porque mi inglés es bueno como para leer todo el libro. Pero vamos a esperar que esté en español para podérmelo leer, ¿verdad? Porque debe de estar. Gracias a Dios, tengo como dos años y medio aquí en Tecate. Mi español estaba muy malo, pero ha regresado muy, muy fácil. Pero no tengo yo la capacidad todavía de traducirlo. Claro, porque me siento bien. Lógico, para traducir necesitas la gramática, necesitas todo el contexto. Lo estoy muy malo. Sí, entonces imagínate. Y bueno, pues ya la van a traducir, el inglés también es algo mismo, ¿verdad? Pero aparte es una buena oportunidad, amigas, para que también nos empecemos a adentrar en un idioma diferente. Ah, sí. Que nosotros que estamos aquí en Frontera, pues ahora sí que debe de ser nuestro segundo idioma. Así es. ¿Verdad? ¿No es tan cansado de hablar solamente un idioma? No es cansado, pero ¿sabes qué más? En mi sociedad es algo muy increíble, porque yo me hice ciudadana mexicana, yo soy como que un poquito internacional, y yo no hablo bien inglés, pero soy ciudadana americana. Una mexicana. Nunca te des por decirlo. Ah, sí, nunca te digo. Todo es posible, ¿no? No ponemos límites a nosotros mismos. Es por descuido y es muchas veces, Fran, por no tomar una decisión. Y nunca digamos, no puedo. Así es. Ahora, bueno, aquí también tenemos ya unos accesorios muy interesantes, porque le digo que este caballero es un estuche de munerías, y aparte que es un conferencista motivacional muy interesante. También él trabaja la parte mente, cuerpo y alma a través de la nutrición y el ejercicio. ¿Qué nos vas a enseñar hoy, Franco? ¿Por qué tenemos aquí esto? Pues lo que yo hago, ustedes saben, principalmente el día de hoy, la leche. Muchas personas están, tienen problemas con la leche, ¿cómo se dice? Sí, es la intolerancia a la leche. Esta es muy buena alternativa, por ejemplo, esta leche es hecha de avena. Tengo dos, una de avena y otra de almendra. Les voy a enseñar cómo hacerlo en unos momentos. Por ejemplo, tomen un vaso de almendras, la remojan toda la noche. En la mañana, primero las enjuagan, luego en la mañana, lo ponen en la licuadora, una licuadora más grande que esta. Esta es mi personal de casa. Y le agregan cuatro tazas de agua purificada. Después la van a ustedes a colar con un colador grande y van a enjuagar esto para que no le quede lo de los residuos. Entonces, después de colarla con el grande, van a usar un colador más pequeño con los ojitos más pequeños y lo van a poner en la licuadora lentamente. Después le van a agregar ustedes un poquitito de sal. Le van a agregar también unas gotitas de vainilla, pero tiene que ser natural. Nunca usen lo artificial. Esta sal es de mar. Esta está un poco rosa porque es de las Himalayas. No usen la sal de mar. Ah, perdón, la sal de mesa. Muy dañina. Y van a agregarle un cuarto de taza de orgánico miel de agave o si no tienen miel de agave le agregan miel o unos dátiles. Lo licúan y se lo sirven. Este es el resultado. Tiene como 20% de proteína y 30% de vitamina E. Es muy delicioso, se lo recomiendo. Y si se quiere hacer un licuado, agreguenlo a un vaso de 8 onzas. Le agregan un plátano y un dátil o dos dátiles. Le pueden agregar una manzana o todo el tiempo que está natural. No usen la azúcar blanca. Es muy dañina. Esa previene que el calcio se absorba en los huesos. Hoy en día la leche ya no es buena como era antes. A la leche, a las vacas le dan hormonas para que engorden y produzcan mucha leche. Y entonces las ordeñan tanto con las máquinas que les sacan sangre y les cae una infección. Y aún sin embargo las siguen ordeñando. Entonces le dan un antibiótico. Y cuando nosotros nos tomamos la leche que compramos en la tienda, nos estamos tomando las hormonas y los antibióticos. Con razón estamos enfermos, llenos de alergias. Y cuando uno se enferma, vas al doctor, te dan antibióticos. Los antibióticos ya no funcionan en ti porque tu cuerpo se hace resistente a los antibióticos por causa de la leche que te va a tomar. Wow. Marta, increíble de verdad. Pues muchísimas gracias Fran. De verdad que yo me voy a preparar esa leche. Está increíble de verdad. Y fácil. Y pienso que muy económica y saludable porque yo no tomo leche. He tratado de eliminar la leche este Fran. No hay que tratar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, verdad. Si no la leche te va a dañar. La leche, todos los lácteos, que eso todo. Dejándolo a un lado porque hacer cambios, hacer pequeños cambios hace la diferencia en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que Fran nos está dando ahí. Pero, Franco, ¿qué hace la combinación de un conferencista, un escritor de un libro maravilloso que nos deja un mensaje positivo de nunca te des porvencido en todos los aspectos de tu vida y llevar a una educación nutricional? ¿Cómo funcionan estas mancuernas en ti? ¿Cómo es que llegó a esos resultados? Pues yo tengo como 25 años trabajando en un hospital en los Estados Unidos, en la área de Los Ángeles. Y me di cuenta que nosotros, por cualquier cosita te damos una pastilla. Pero tú no sabías que nosotros nomás nos estábamos encargando de los síntomas, cuando el problema estaba creciendo. Entonces decidí yo estudiar medicina preventiva, porque quería yo ir directo al problema que estaba causando los síntomas. En una ocasión, doctor, tuve un problema y trataba de medicina, me dio un puño. Dije, no, tú nomás estás encargando los síntomas. Quiero que te encargues del problema que está causando los síntomas. Pues así es como empecé a concentrarme en todo esto. Por ejemplo, mi mujer le dio tres meses, aproximadamente tres meses de vida. Tenía cáncer de mama, la enviaron a casa a morir. Ella estaba llena de atritis, es menor que yo y andaba caminando con un bastón. Y le dije, mira, los doctores ya no te dieron esperanza de vida. Así que, si tú quieres curar una enfermedad incurable, lo primero que tienes que hacer es, cambia el ambiente dentro de ti. No solamente lo que comas, sino lo que va a tu mente, la forma en que masticas, la calidad de amigos que tienes. No mires la noticia porque no hay nada positivo ahí. Bueno. Y también les traje unas galletas naturales. ¡Wow! Ok. Entonces, Martita. Pues, amigos, gracias, Fran, por tremenda enseñanza que nos ha dado hoy día. Y, pues, esperamos seguirlo teniendo, Marta, en nuestro programa. Es nuestro invitado ya de cabeza. De casa. De casa. Sí. Gracias, Fran. Y qué pena, nuestros amigos, el tiempo se nos ha acabado, Martita. Así es, amigos. El tiempo, este, ahora sí, que se nos fue, pero rapidísimo. Y gracias, Avisa, y bienvenido a este, a nuestro estudio, nuestro a frontera, que ahora la compartimos contigo. Gracias, Franco. Y amigos, que no dejen de sintonizarnos la próxima semana. Tenemos grandes invitados. Con su programa, Las Esferas de la Humanidad, para donde pues los miedos superados pueden atrajar tu belleza.